Que había estado en las catacumbas, que había estado fuera de España, hace que se adapte a la sociedad que en ese momento está viviendo en nuestro país. Es decir, veníamos de una situación muy antigua, muy atrasada, y de pronto descubrimos, gracias a Felipe González, entre otros, que la sociedad española era otra sociedad distinta de la que se había estado contemplando durante toda la dictadura. Se lo pregunto, presidente, ¿Podemos puede estar viviendo un fenómeno similar? Es verdad que son organizaciones diferentes, tiempos diferentes, líderes diferentes, que el Partido Socialista venía de una tradición mucho más profunda como organización, ya con personalidad, pero quizás ellos estén ahora como suavizando, adaptándose, buscando también la posibilidad de ganar las elecciones con otra perspectiva, no tan de izquierdas, no tan radicales. Yo creo, Antonio, que no hay nada en el horizonte que nos permita saber que de aquí a noviembre del año que viene, Partido Popular y Partido Socialista van a mejorar sus expectativas electorales. Y no hay nada en el horizonte... ¿No está mejorado el PSOE en estos... Bien, pero estamos en una situación muy delicada. Y no hay nada en el horizonte que permita saber que Podemos se va a hundir en un año. Entonces, el escenario que se plantea va a ser, en noviembre, si las cosas no cambian y no parece que vayan a cambiar, que entre el 25% y el 30% se sitúen tres fuerzas políticas. Tres fuerzas políticas. Y eso ofrece tres parejas. Ofrece PSOE-Podemos, PP-Podemos o PP-PSOE. Y eso es lo que va a plantearse el ciudadano español cuando pasen las elecciones de noviembre. Y ahí está el dilema. Juan Carlos... Hemos acabado con el bipartidismo, que quería la gente terminar con el bipartidismo. Y ahora viene una situación... Ahora tenemos un tripartidismo. Y ahora tenemos un tripartidismo. Pero ese tripartidismo significa... Oiga, hay que elegir para gobernar. Es decir, la gente nos pide a nosotros... Oiga... Compañero de baile. Háganlo ustedes... Eso es, quién es el compañero de baile. Pero además, ahora mismo la prensa, la prensa que no es prensa de trinchera, nos está diciendo... Oiga, espabinen ustedes porque Podemos está subiendo. ¿Y qué nos quieren decir cuando dicen que espabilemos? ¿Qué quieren que hagamos? Es decir, ¿qué es lo que quieren que PSOE y PP haga? A mí se me ocurren tres cosas. Una, tiene que dimitir el presidente del gobierno. Es ineludible. El presidente del gobierno no puede seguir gobernando. Es que no puede seguir gobernando. No es creíble, Antonio. Si es que no tiene credibilidad. Es decir, un tipo que le dice a su tesorero número cuatro, los otros tres están impotados, y uno de la cárcel dice resiste y aguanta, es un señor que no tiene credibilidad. Todo lo que está pasando de Gürtel, de Púnica, etc., todo esto no puede sostener al presidente del gobierno. Y encima, además, por si fuera poco, ha hecho un país más chico que el que teníamos. En la sanidad, en la educación, en todo. Segundo, alguien del PSOE tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con los seres y la formación en Andalucía. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y una vez que esas dos cosas se produzcan, vamos a ver que somos capaces de ofrecer a la sociedad. Porque de lo contrario, no hay nada en el horizonte que permita saber que esta situación va a cambiar. Conociendo a Susana Díaz, yo estoy convencido que esa segunda tesis la refuerza. Quiero decir, si alguien tiene que pagar por eso, evidentemente, ella acaba de llegar. Carlos Santos. Alguien tiene que pagar. Hay que decir, oiga, asume la responsabilidad de lo que ha pasado. Yo creo que menosprecias en general el resultado que obtiene el Partido Popular en este barómetro del CIS. El barómetro confirma, efectivamente, que el empobrecimiento, el malestar, van a tener reflejo en las urnas. Eso es evidente. Se llame Podemos o se llame Rita la Cantadora. Evidentemente, Podemos está ahí, ha encontrado un sitio en el mapa en un tiempo récord y se convierte en una referencia. En una referencia, sobre todo, para el votante de izquierda. Por tanto, una de las noticias de este barómetro del CIS que confirma lo que ya apuntaban las elecciones europeas es que es el riesgo de fragmentación de la izquierda. Pero no menospreciéis el que el partido del gobierno, a pesar de todo, siga siendo el partido más votado. Ha perdido 14 puntos, pero sigue siendo una referencia. Ojo, y aquí no se trata de adivinar cómo va a votar el país, sino cómo van a votar los votantes del partido del gobierno. Te recuerdo que en el año 93, en el peor momento de su carrera política, Felipe González, que estaba contra las cuerdas, con Roldán corriendo de acá para allá, los ministros dimitiendo tal por corrupción, el Banco de España estaba aliado, el Boletín Oficial del Estado, la UGT, y Felipe González volvió a ganar unas elecciones. Es más, en las elecciones que perdió, que fueron las del 96, se fue casi con los mismos votos que había tenido en el 82. En las que se fue en el 96, se fue con 9 millones y medio de votos. No, yo creo que simplemente es un elemento de análisis que no se debe menospreciar. Algunos compañeros en la prensa de hoy hablan de un voto oculto del partido del gobierno. Es lógico que lo haya. No se debe menospreciar que hay que ver cómo votan los votantes del PP. Hay una diferencia sustancial. La primera es que, independientemente de aquello, después ganó el Partido Popular. Quiero decir, se ganó tiempo, pero ganó el Partido Popular, y después incluso con mayoría... En el 96 y por 300.000 votos. Una semana más de campaña, Felipe le da la vuelta. Y una legislatura después por mayoría absoluta. Porque independientemente de eso... Comparada Felipe González con Rajoy... Independientemente de eso, que puede ser verdad, lo que es verdad es que ya las cosas han cambiado para siempre. Y esa es la gran diferencia. Porque ahora, déjame que... A ver, a ver si puedo terminar el argumento por una vez. Porque tú fíjate, la ciudadanía ya ha comprendido algo. Ya ha entendido un marco. Ha dicho, estos son los problemas, este es el diagnóstico. Ha entendido un diagnóstico. Y ya a la gente no le haces desaprender. La gente ya ha aprendido algo. Y ya no le puedes dar marcha atrás. Variará para arriba, variará para abajo el apoyo, pero el diagnóstico lo tiene que hacer. Gracias. Gracias.